Mi alma no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que Esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan a que todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eras tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si todo ha sido, todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Y ama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has sido, todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste, amor No me enseñaste, amor ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido, todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Cómo olvidarte, nada te olvidarte si nunca aprendíme ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Qué le digo yo a este corazón? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿otiato sieties radicalmente aprendíme ¿C voz un doctor? ¿Cómo olvidarte si nog February